Eres creador de contenido y quieres saber si tu cuenta de Instagram se encuentra en la Shadowbank y es por eso que estás teniendo muy pocas visitas, que no tienes muchas interacciones en lo que son los videos que estás compartiendo pues aquí te voy a enseñar un truco para que puedas darte cuenta inmediatamente si es que te encuentras probablemente en lo que es la Shadowbank ¿Qué es la Shadowbank? Pues bueno, es una especie de castigo que nos pone lo que es Instagram por subir contenido inapropiado contenido un poco polémico o por subir contenido que no es 100% original o que no es nuestro contenido pues bueno, primero que nada te voy a recomendar que te vayas a ir a lo que es este botón que se llama configuración para que vayamos analizando, para que nos vayamos dando cuenta si por ejemplo tenemos este problema de lo que es Shadowbank y vayamos eliminando lo que es el contenido obviamente que hemos compartido que es un poco polémico que tiene algún problema o que simplemente no es contenido 100% nuestro para que obviamente vayamos creciendo de manera orgánica, de manera normal se podría decir sin ninguna inversión y vayamos teniendo la recomendación de lo que es Instagram así es que bueno, primero nos vamos a lo que es el botón de configuración buscaremos este apartado que nos interesa en donde dice cuenta aquí nos vamos a meter en lo que es este apartado que se llama cuenta lo tocamos obviamente y aquí nos van a aparecer varias opciones que obviamente también vamos a elegir lo que es esta que es la importante que se llama estado de la cuenta si por ejemplo aquí ya te metiste y tienes como nosotros que son palomitas verde significa que Instagram te está recomendando obviamente que no tienes ningún problema si por aquí ya te apareció una X, te metiste y te dice que has incumplido en las normas que han compartido contenido no original, que has compartido contenido polémico obviamente o que en tus comentarios porque Instagram también créeme que se fija mucho en los comentarios en los mensajes y probablemente si estás incumpliendo estas normas te haya limitado la exposición y la recomendación aquí como te puedes dar cuenta nosotros nos dice que nos está recomendando ahora si por ejemplo tienes las dos palomitas verdes y tu contenido también no es muy visible, no lo está viendo la gente, no está interactuando probablemente tengas que cambiar obviamente lo que es la estrategia el modo, la forma en la que creas lo que son tus videos porque probablemente el contenido no es tan bueno y a pesar de que Instagram lo está recomendando no ganas la retención de la gente, no ganas la interacción y entonces tendríamos que hacer una modificación al contenido si te sirvió lo que es este consejo pues déjame saber en los comentarios deja la manita arriba y si te gustaría más consejos de este tipo también déjamelo saber, así es que nos vemos pronto bye bye